Carachi es una joya del patrimonio musical cubano y el mérito lo ganó cara a cara con el público de todas las plazas, donde la música popular bailable llevó el ritmo. La idea que teníamos nosotros era llegar a hacer una orquesta nacional y así lo hicimos desde el año 76 hasta esta fecha. Carachi caracteriza un grupo que verdaderamente lucha por buscar la alegría del pueblo, que el pueblo se divierta, que al público le guste el trabajo que estamos haciendo. Nosotros somos santiagueros y como santiagueros fin, nos hemos caracterizado por una gente de mucha alegría y de mucha fiesta. Y en nuestra fiesta debe estar incluido un repertorio variado de lo que es la música caribeña, de lo que es la música tradicional cubana. Los integrantes de la reconocida orquesta añoran las continuas presentaciones y en época de distanciamiento físico no dejan de ser cómplices de la melodía que los ha definido por 45 años. Terminando por fin el disco Remembranza, que es un disco que se trata de todas aquellas agrupaciones y compositores también que eran muy muy populares en la etapa de los 80, los 70, que hay varios popurrí de la Monumental, Son 14, la Ritmo Oriental, que fue una orquesta fabulosa. Karachi tendrá un disco por sus 45 años y agradece el apoyo del Ministerio de Cultura a los músicos cubanos en tiempos en los que la pandemia mutila esa necesaria relación con los públicos. El videoclip Quédate en Casa fue una de esas producciones en la que Karachi le cantó al personal de la salud pública cubana en la batalla contra la COVID-19. El tema tuvo buena acogida y el joven compositor Omar Felizola ofrece los detalles de otra pieza con la misma inspiración. Estoy enfocado en un tema que le estoy haciendo a todos los médicos cubanos, el cual le puse como nombre Paloma Blanca, que es que habla sobre el valor, sobre la garantía, sobre el esfuerzo que hacen todos estos médicos, no solo los cubanos, los médicos del mundo. Karachi espera por la entrega de la bandera proeza laboral que otorga el Sindicato Nacional de la Cultura por el trabajo que realizó en el 2020 como portador musical en el enfrentamiento de la COVID-19. En los meses de febrero y enero del año pasado hicimos una gira por todo BioCuba Pharma. Eso nos ha valido para ser merecedores de la bandera de proeza laboral. Gonzalo González y Karina Sotomayor y Sistema Informativo de la Televisión Cubana.